Bienvenidos a la cartelera Canal Cultural del Perú al mundo entero. Los días lunes a las 2 de la tarde en vivo nos sintonizan en Radio La Nueva Imagen a través de su página en Facebook Radio La Nueva Imagen. La cartelera los lunes y viernes a las 8 de la noche a través de nuestra cuenta en Facebook, la cartelera Programa Cultural. Mi invitado, Carlos Polak, con quien voy a conversar sobre comunicación y descomunicación. Carlos Polak, bienvenido al programa. Un gusto tenerte. Muchas gracias, mi estimado Tokayo. Nos conocemos de tiempo y me agrada estos encuentros. Por doble motivo, mantener el afecto, la gratitud. Por otro lado, ampliar conceptos que pueden ser perjudiciales dentro, en el caso específico, de la comunicación. Por eso es que estamos acá. Claro que sí. Para información de los amigos que nos ven en el Perú y en el mundo, Carlos es docente universitario, autor de 11 textos vinculados a las ciencias de la comunicación. Últimamente en este programa presentó su libro, marketing aplicado a la comunicación, pero marketing aplicado a la comunicación no es el programa de hoy día. El programa de hoy día está centrado en comunicación y descomunicación. Carlos Polak, ¿qué pasa con la ciudadanía no entiende? ¿Se habla mal? ¿Hablamos al revés? Te preguntan, oye, ¿a qué hora? ¿Y qué dijo? No. ¿Qué está pasando, Carlos Polak? Cuéntanos un poquito. Entonces, un hombre de comunicaciones. Sí, efectivamente. Antes, deseo precisar algo, mi estimado Cayo. No soy profesor universitario. Fui profesor universitario. Ok, ok. Más o menos hasta el año 15. Después me dediqué a continuar con el marketing en comunicación. Pero me empecé con algo, con que la comunicación humana es superior a cualquier cosa que pueda existir en la vida. En el individuo, cuando nace, existen dos grandes expectativas. La principal, ¿cuál es? La principal es sobrevivir. ¿Cómo sobrevive? Sobrevive alimentándose. ¿De acuerdo? Ingeriendo alimentos. Pero la otra manera de sobrevivir es comunicándose. ¿De acuerdo? Entonces, la comunicación dentro del individuo. Y esto es lo que no se precisa. Esto es lo que no se interioriza en la educación superior. ¿De acuerdo? De que la comunicación es la alimentación de la mente. Porque a través de ella el individuo se puede expresar. El individuo puede adquirir conocimientos. El individuo tiene la plena noción de establecer qué puede ser bueno, qué puede ser malo. Ahora, en función de ello depende lo que se le envía a él. ¿Y quiénes son los que envían? Los que envían son los medios de comunicación o las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es vital. Discúlpame el término que dice hoy en día. Hoy en día está mal dicho. Hoy en mañana no existe. Entonces, partamos de ahí. A los alumnos no se les enseña en comunicación a decir que hoy en día. No, no es. No lo deben de producir. En la actualidad. Hoy. Entonces, la formación se parte de una formación errada. Mucho cuidado. Las aulas universitarios. Dentro de la educación superior. Dentro de la superior tenemos la tecnológica y la administrativa. ¿De acuerdo? Pero bajo parámetros de qué. Bajo parámetros eminentemente cualitativos. Entonces, deben de ir no solamente a pedir que una universidad que enseña X. X carreras con asignaturas puede tener tales y cuales salas de cómputo con software. No, no, no. Tu currícula. ¿Cuál es tu currícula? Y ahí parte el problema. Entonces, se están, se están abortando. Ese es el término. Profesionales que tienen un título, pero no tienen una formación bien señalada. Y han dicho que no es cierto. Que el pueblo que desconoce su historia está perdido. Yo diría, un profesional que desconoce la historia de lo que ha estudiado está perdido. ¿Por qué? Que a futuro va a hablar sandeses. Entonces, eso es lo que estamos formando. ¿De acuerdo? Ok. Angélica Reynoso, discúlpame. Angélica Reynoso manifiesta respecto a la era de la descomunicación. Donde ella dice, vivimos en la era de la descomunicación. Con la guerra y el bombardeo continuo de redes sociales. Continuo de nuevos canales, perdón. Donde las redes sociales se hacen fuertes marginando el valor de un diseño bien aplicado en pro de una comunicación inefectiva debido al mal uso de los canales. Conozco a Angélica. Soy honesto en confesar mi ignorancia respecto a ella. Pero en función de lo que dices, yo creo que Angélica, me permite Angélica llamarla por su nombre sin conocerla, está un poco fuera del tema. Angélica Reynoso habla de medios, medios es una cosa, comunicación es otra cosa, comunicación es lo que estamos haciendo nosotros. El medio es en el cual estamos nosotros en este momento desarrollando nuestra revista. Entonces, no confundamos una cosa con otra. Ese es el gran problema existente en este momento. Y a mí me fastidia mucho que se haya incluido el término descomunicación justo en esta época, que es época preelectoral, porque se va a prestar a muchos falsos conceptos por parte de quienes? Por parte de los que escuchan los mensajes. Entonces, la descomunicación en sí, como término, no existe. ¿Cómo le llamamos entonces? Pero, ¿qué cosa pasa? ¿Por qué la gente no entiende? Se pregunta al otro. La gente no entiende, mi estimado Tocayo, por una sencilla razón. Porque la gente oye, pero no escucha. O es que tú no hablas claro para que la gente te entienda. Por ejemplo, dime una cosa. Tengo una pregunta. ¿A qué hora es el toque de queda? El toque de queda es a las seis de la tarde en determinados, en determinadas zonas. Le corresponde a Lima, en otras zonas. No son iguales a Lima, no es a las seis. Otro te dice, no, es a las nueve de la noche. Otro creo que es a las ocho. Ya. Todo eso genera una confusión. Exacto. Caos. Caos. Caos nacional. Ya, ok. Ya. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mensaje está mal. Ah, ya. Eso no es comunicación. Ahora ya te entiendo. Dime, cuéntame. Me dediqué a investigar qué es descomunicación. Punto número uno. Descomunicación no existe. La palabra no existe. Comunicacionalmente hablando no existe. Ah, comunicacionalmente. Ok, vamos. Voy a diccionar y discomunicación. En el drive tampoco aparece. Ok, pero si googleo, si googleo, encuentro descomunicación. Sí. Ah, sí, lo encuentro. Sí. El googleo debe ser lo último. Y como, como sapiens, nosotros debemos de acudir. Lo último. Primero debemos de apelar a nuestra inteligencia. Sí, de acuerdo. ¿Qué hacemos? Nos vamos, pues, al bendito google. El bendito google nos suelta un montón de, de, cosas, sueltas, 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 ¿no? Entonces, cuando me propones el asunto de la descomunicación, por el problema que acabas de mencionar, ya estamos, empiezo a investigar y encuentro algo muy curioso. ¿Qué desea? En el año, disculpen porque no lo puedo memorizar todo. En el año de 2012, Ana Pereira, el 4 de octubre del 2012, habla de descomunicación. Una publicación del estudio de comunicación es fruto de la consulta, de una consultoría que se llama Estudios de Comunicación. Estudios de Comunicación, fue fundada en 1983, ¿de acuerdo? ¿Qué dice ella? Dice lo siguiente. Desde tiempo que ven, hace tiempo, perdón, hace tiempo que vengo pensando en este post. Es un post el que ella hace. Creo, es necesario que alguien establezca de una vez por todas una base para estudiar, controlar, organizar y determinar un fenómeno al que llamaré, llamaré, llamaré descomunicación. Por el momento, yo me voy a limitar a presentarla. Yo llamaré. Lo crea ella. Yo en este momento puedo crear términos, decírtelo a ti y se acabó el problema. ¿De acuerdo? Antes, años antes, en la Cámara de los Flores, en Inglaterra, se había hablado de esta descomunicación. Entonces, a comunicación, a descomunicación, que es descomunicación de acuerdo a esta señora. Descomunicar lo que se ha puesto en el post, no significa mentir, ni ocultar la verdad. El emisor da exactamente un mensaje que tiene que dar, pero de modo que el receptor no lo apete. Ojo, a descomunicación, ojo, a descomunicación, no lograría el éxito de la comunicación. Yo pregunto a los señores y señoras, hombres y mujeres, hablando con lenguaje inclusivo, que me sale por el libro. Bueno, dígame, ¿cuál es el efecto de la comunicación? El efecto de la comunicación es que el emisor emita un mensaje y a través de ese mensaje logre persuadir al receptor para que haga la acción que este individuo que ha emitido pretende, ¿de acuerdo? ¿Esto en función de qué? Mucho cuidado. En función del tipo de comunicación que se emite. ¿Por qué? Porque la comunicación periodística, ese no es su rol. La periodística es informar, exponer hechos y ponerlos. ¿De acuerdo? La publicitaria es diferente. No, 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 eso es otra cosa. Juzga hechos y vende esos hechos. Persuad. Y existe la tercera, la de relaciones públicas. No se conoce en Perú porque no les conviene a estos gobiernos, ya que nos toca, ejercerla. Está entre las dos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la gran diferencia entre la primera y la segunda, es decir, la periodística, ¿de acuerdo? Tiene un público objetivo. Todo, todo. La comunicación publicitaria va a dirigir a un público, a un segmento, un target. No, no, disculpame. Una cosa es público y otra cosa es segmento. La, la publicitaria, público, ¿de acuerdo? Pero la, la, discúlpeme, la periodística, pero la publicitaria va a un grupo. Quiere decir, dentro de ese, dentro de ese público, público, ¿ya? Que consume gaseosas, ¿de acuerdo? Hago un grupo. Hago un grupo. Y digo, este grupo, este grupo no consume gaseosas negras. A ellos me dirijo. Eso se llama grupo. Eso se dirige la, la comunicación, pues, este, publicitaria. Así es. Eso es lo que nos enseña. Así es. Pero, pero eso, eso está en la, discúlpame, pero eso está en la teoría del marketing. Que lo, lo usen en diferentes terminologías. La terminología que hablo del target o hablo de segmento de mercado o hablo de mi mercado meta. Exacto. Pero lo, pero los mercados no, ya no se segmentan, pues. Hoy en día los, los mercados son, son totales. Hoy en, hoy en día, hoy en día, cayendo en lo que, en lo, en lo que antes, este, había criticado y todos tienen derecho al, al, al bono familiar. Cuando no es así. Cuando un bono familiar lo tiene que segmentar. Claro. Para poder dirigir mensajes. Claro. Entonces, el mensaje lo diriges mal y le dices, señora, ande, vaya usted a cobrar al, al, al banco de la, de la, de la nación. Va al banco de la nación. Y después dices, no, 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 al banco de la nación no vaya, porque hay mucha gente. Entonces, vaya a otro sitio. Entonces, a la señora la tienes de aquí para allá. ¿Qué es lo que logras? Que se vaya en contra del emisor. ¿Por qué? Porque le dijo una cosa y después le dijo otra cosa. Bueno, eso no es, eso no es descomunicación. Eso es mensaje mal emitido. Porque no se han tenido los, no se han conservado los cánones. Deben de mantener un mensaje. Para estas señoras del 2012, 2014, ¿saben, sabes qué es para ellas? La descomunicación. Lo que nosotros conocemos como las, la letra chiquita en los contratos. Eso es descomunicación. Claro, estamos viendo, estamos viendo una publicidad y pasa una letra chiquitita, rápido, nadie la capa. Ah, exacto. Eso es, eso es descomunicación. Correcto. Pero eso. Pero dime una cosa. Sí, pero. Disculpa, me toca yo, discúlpame, discúlpame, que te corte. Si eso lo llevamos nosotros a la teoría publicitaria, ese mensaje está mal emitido. ¿Por qué? Porque el mensaje publicitario, en el caso que me estás precisando, debe de ser claro, conciso y plenamente decodificable por el emisor. En este caso, el individuo que lo ve. Perdón, por el receptor. El receptor. Decodificado por el receptor. El individuo que lo ve. El receptor, sí. Porque no necesariamente es consumidora. No, 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 no necesariamente es consumidora. Ni un usuario. Claro, pero en la teoría, en la teoría comunista. No, 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 es que ahí es cuando el cambio, el, 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 el marketing pega su vertiente. Ahí, ahí, ahí son mis años en el 2015, 2016. En el cual me hablaban, hablaban de la célebre teoría. Años atrás de las cuatro P's. Producto, precio, plaza. Promoción. Y promoción. Y la quinta y la, y había, y esto giraba en función de un consumidor. Y yo digo, no, existe una quinta P. Esa C debe ser persona. Porque todas son personas. Sea o no seas consumidor. Usuario o no usuario. Porque una cosa es consumidor y otra cosa es usuario. No me mezclen, pues, Chana con Juana. Que el consumidor es, 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 es aquel que en él o en su, o, o en su hogar los viene, el, lo que ha comprado termina. Es fungible una coca, una, una bebida gaseosa, una cera, etcétera, etcétera. En el caso del, del usuario, no, es un servicio. Es lo que estamos haciendo en este momento. Completamente de acuerdo. En este momento estamos haciendo un servicio. Así es, completamente de acuerdo entre consumidor y usuario. Totalmente. Ok, pero en la teoría, en la teoría comunicacional, se habla de un emisor, se habla de un receptor, un canal o un medio y el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no entiende? Le pregunta, oye, ¿qué cosa ha dicho? E inclusive pasa que, por ejemplo, una, una autoridad política informa a la comunidad y a las tres o cuatro horas sale otra autoridad política y dice algo con respecto a lo que la otra autoridad manifestó. No, entonces el público dice, oye, total, ¿puedo salir o no puedo salir? Y eso genera malestar, genera confusión, genera bronca. Dime una cosa, ¿quiénes redactan eso? Tocayo, ya me están llevando al campo. No, 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 el campo es la comunicación, porque esto puede, esto puede darse en Ecuador, en cualquier sitio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no existen partidos políticos. Esa es nuestra realidad. Ya, pero no estamos hablando de resistencia en partidos políticos o no, sino porque, por ejemplo, ¿cuándo van a llegar las vacunas? Voy a necesitar una dosis, dos dosis o tres dosis. O sea, eso no tiene la, lo, lo, ya. Eso no tiene a la gente, pues, ¿por qué? ¿No hablamos claros? No, no. O todavía no, o no conocemos de qué se trata y bueno, hay que tratar de decirle algo para entretener a la gente, dejarla tranquila o se quede tranquila. ¿Cuántas dosis vacunas voy a necesitar? ¿Una, dos, tres? Depende de, depende de la marca de vacuna que te ponga. Si es Johnson y Johnson es una, si son de las otras son, son dos. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Y tú cómo sabes eso? Bueno, porque lamentablemente estoy al tanto con los medios. De acuerdo, sí. No todo, pero no toda, ahí está lo que estamos tratando de hablar antes. No toda, no toda la población está al tanto de los medios. Por supuesto, pues. Entonces tienes tú que hacer una campaña social para informar a la población, ¿ya? Desde el que gana, no sé, ¿qué te digo yo? 50 mil dólares mensuales hasta el que le gana, pues, 500 soles mensuales. Y que ambos entiendan la verdad de la mermelada. Entonces, esta, esta, esta campaña de la pandemia partió mal, ¿ya? Y yo lo puse en un post cuando estaba en, en defensa, el general Martos. Porque el ministerio de defensa era el encargado de hacer esta campaña. ¿Me preguntarás por qué? Sí, pues, te voy a preguntar por qué el ministerio de defensa. ¿Por qué el ministerio de defensa? Está en desconocimiento. Entonces, les conviene mantenernos ignorantes. Te explico. ¿Por qué defensa? Se llama defensa nacional, en realidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es la defensa nacional? La defensa nacional consiste en defender, discúlpame el término, defender al país ante cualquier ataque externo que venga hacia el país. Hacia el territorio. Hacia el país como tal. Entonces, puede ser que sea una guerra. ¿De acuerdo? No, puede ser que sea una pandemia. Entonces, fue el ministerio de defensa el que tuvo que hacer esta bendita campaña social para informar. Ocupen el término. ¿Qué mierda era el coronavirus? 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 Que entendieran que era amenazante. ¿Hacías esto? O si no, te ibas a una UCI y que las UCI no iban a alcanzar. Porque esa era no era, esa era no era la realidad. Yo pregunto a estos señores que se supuestamente hicieron esta campaña, ¿cuál fue el FODA de la campaña? El FODA significa cuáles fueron las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de combatir el coronavirus. Les pregunto, que me lo digan. No existió un FODA. Por eso fue que no habían camas después, no había oxígeno, no había personal para manejar la parte del cuidado intensivo de estas personas, etcétera, etcétera. Que la población debe importar un bledo, que es en esta población. Dicen Pepe el Vivo. Es parte de la cultura. Existe también Pepita. Disculpame, existe también Pepita la Viva. Aquella señora, yo estoy en la cola del seguro, de salud, de acuerdo, haciendo mi cola. Y se me pone adelante. Señora, le digo. Y usted. No, yo estuve acá hace dos horas. Y nunca estuvo la tía. Me trata de sorprender. Ese Pepita la Viva. Disculpeme, disculpe. Esa es la pendejada criolla. Sí, claro. Eso no lo tuvieron en cuenta. Porque eso obedecía, ¿qué? A estudios antropológicos, sociológicos y económicos que se tienen que hacer y ejecutar para una campaña de tipo social. Que era lo que requería el Konami. Pero dime una cosa. Pero ¿quiénes hacen? ¿Quiénes escriben? ¿Quiénes redactan? ¿Qué cosa le digo a la gente? A ver, ¿qué le digo a la gente? Amigo de la cartelera, nosotros salimos al mundo los lunes y viernes a las ocho de la noche. Más claro que eso, ¿puedo ser? ¿O le enredamos? Ya, pero yo te preguntaría como receptor. ¿Y qué me ofreces? ¿Qué cartelera? ¿Qué van a salir? ¿Qué vas a hacer? ¿Porno? ¿Qué vas a hacer? ¿Turismo? ¿Qué tipo de turismo? ¿De aventura? ¿Vas a hacer gastronomía? No, dame mayor información. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Es problema del lenguaje. La comunicación está ahí. De la estructura del discurso. ¿Qué le vas a decir a la gente para que la gente entienda? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Se lo vas a decir. Porque hay varios dondes. Dime una cosa, y la comunicación periodística, por ejemplo, en la prensa escrita, la prensa radial. Claro que el conductor de un programa, a veces te da la pauta, esta es, pero tú ya le pones al resto. Y a veces se nota en algunos periodistas que a veces ni ellos mismos entienden qué cosa es lo que le están transmitiendo a quien escucha o ve el programa, ¿no? Mi estimado Tocayo, cada medio tiene sus políticas. ¿Por qué? Porque es una empresa. ¿Por qué? Porque es una empresa. ¿De acuerdo? Y se tiene que ceñir a esas políticas. ¿De acuerdo? Esas políticas deben ser políticas de tipo, pues, partidario. Sí. No sé. Cierta tendencia hacia un lado, hacia otro lado. Y no sé, al narrador de noticias, ¿no? Le dan un esquema para que él diga. Él, lo que hace, este esquema, es una esquina dorsal, ¿no? Le adiciona cosas. A eso ha estudiado de una u otra manera. Pero no puede adicionar carnicita que no vaya con la esquina dorsal. ¿De acuerdo? ¿Te das cuenta? Una vez le pregunté a un periodista noriega, muy buen periodista, lamentablemente murió. Y tú lo conoces, o lo has debido conocer, estuvo en ADB hace muchos años. Y le pregunté, dime, ¿la libertad de expresión en los medios cómo es? Me dijo algo. Mira, me dijo Carlos. Me duele decirte algo. ¿La libertad de expresión estará en peligro mientras exista la libertad de empresa? ¿Quién es la mejor respuesta que está? ¿Qué pasa? Mágico. Mágico. Sí, donde trabajo yo, él es derechista. Sí, pues. Yo no puedo, yo no puedo opinar acerca de él. Sí, de acuerdo. Y hoy, me causó, mi programa, ¿no? Acabó. Es eso que se habla mucho del dominio de los medios, ¿no? El clan, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el peligro. Ese es el peligro de los países tercermundistas. Seguimos, seguimos, seguimos siendo, seguimos dentro de las encomenderías de la colonia. Existen los encomenderos. Claro. Digitales, digitales. Pero existen los encomenderos. Sí. Dime, estamos en una sociedad sobrecomunicada también, ¿no? Sí. Sí. ¿Necesario? 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 No. ¿Por qué? Porque somos un país tercermundista. Un país tercermundista, lamentablemente, se caracteriza porque la mayoría de la población no tiene instrucción. O sea, el homo sapiens no tiene todas las habilidades que debe de tener para poder decir, esto es así y esto es así. Entonces, la conclusión mía es esta. No tiene esos criterios, no tiene esas habilidades porque no se las han dado. Porque no es lo mismo educación que instrucción. Eso es. Y eso Ramón Ribeiro lo explica, pero perfectamente. ¿Qué significa educación, dice él? Educación significa, pues sí, saber, saber, conocer las asignaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. En cosas apatridas. Ahí lo encuentras. Pero ¿qué es el hombre instruido? El hombre instruido es aquel que conoce todo esto y es capaz de relacionar una con otra y sacar conclusiones. Ese es el instruido. Que para comunicaciones es otro público. Debemos de preparar a nuestros comunicadores para que sean instruidos. Pero eso viene de la formación de la universidad. Exacto. Exacto. Entonces me pregunto dónde está la submedia. Pues que no revisa las currículas. Y usted, en vez de revisar, usted debe tener para dictar tal carrera, tantas salas, tantos software, etcétera, etcétera, etcétera. El número de profesores, qué sé yo. Revisar el contenido curricular. Dime, ¿no es interesante que un agregasado conozca qué significa la defensa nacional? ¿Uno piensa que defensa nacional es la guerrita con Chile, con Bolivia, con etcétera? No, no, no. No necesariamente es eso. Una deforestación es, está dentro de la defensa nacional. La deforestación. Va en contra del país. Y aparte de ello, en primaria, en primaria, nos han quitado, digo, no, porque me considero dentro de, no por la edad, ojalá fuera la edad, nos han quitado determinados cursos que se llevaban. Se llevaba ética. Se llevaba lógica. Y se llevaba pre-militar. Claro, el día de ayer, el día de ayer estaba, estaba haciendo un programa con la Universidad Católica San Pablo respecto a la maestría en humanidades, ¿no? Entonces, pues, ingenieros, gente de ciencias, van a la maestría de humanidades, ¿no? O sea, claro, o sea, la persona. El ser humano, Carlos Pola, que tanto se necesita. Dime una cosa. La teoría dice, el lenguaje tiene que ser claro, preciso, conciso, entendible. No tengo que rellenarte palabras, ¿no? El lenguaje puntual. Debe de ser decodificable. ¿Qué significa decodificar? Lo que tú me dices, yo lo interiorizo y lo entiendo perfectamente. Eso es. Ya sé que a partir de las seis de la tarde no puedo salir. Listo. No puedo salir. Ya está. Punto. Ya está. Pero hay otros factores. Que ya están dentro del campo y del estudio de la antropología, la sociología. Que se tiene que estudiar para una campaña. Claro. ¿Cómo puedo hacer una campaña? Mira, un ejemplo muy simple. ¿Cómo puedo hacer yo una campaña, no sé, sobre champú? Imagínemos champú que ahora está muy de moda. Si no conozco el comportamiento del consumidor. Claro. No, es lógico. Es lógico. ¿Y qué comportamiento del consumidor? Es parte de psicología, es parte de psicología, es antropología. Sociología. Es una sumatoria de... Sí, pues. Sociología. Entonces, si para vender un champú, me requiero de eso, para hacer una campaña social, la cual vende, vende, entre comillas. La causa social, diablos, es de polendas, no es de cualquiera, pues. ¿Y a qué se limitó la bendita, llamada campaña social? Lávate las manos, use alcohol, ponte la mascarilla, mantén metro y medio. Pero, pero dime... Es un mensaje. Pero claro que sí, pero dime una cosa. Esa campaña debió estar en Aymara. Esa campaña en Quechua. ¿Cuántas lenguas tenemos en el Perú? ¿38 lenguas? Mira, no te puedo responder, pero supongo que la hayan llevado, aunque sea a cuatro o cinco lenguas autóctonas, originales, ¿no? Dejando eso de lado, ¿tú crees que se puede basar una campaña en cuatro mensajes? No. ¿Lávate manos, usan alcohol? No. No. Tienes que decir lo monstruoso que era eso. Y yo te, y tú te, tú has de recordar la campaña del cólera. Claro, claro. ¿Y a mí te decía la campaña del cólera? O haces eso, esto, o te sacaban qué. En la siguiente toma había una lápida. Claro. Te mueres. Para concientizarte. Era amenazante. Y se logró combatir el cólera. ¿Qué pasa? Y la gente empezó a sacar sus botellas de agua de mesa para tomar. Ya no tomaba agua del caño como antes tomábamos nosotros cuando éramos chiquillos de la manguera cuando jugábamos en la caña. ¿Recuerdas o no? Claro que sí. Ya no se podía tomar esa agua. Pero en la época del cólera se satanizó a un pescado que era el perico. ¿Te acuerdas? No, entonces decía, la gente dejó de consumir pescado porque no sé de dónde salió que el pescado, especialmente el perico. Claro, lo que tú estás diciendo, pues, tres, cuatro campañas en una. Claro, pues, claro. Sí, 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 sí. Dime una cosa. En las instituciones, los ministerios, ¿no? Tienen el departamento de prensa, ¿no? Dicen, prepárate el comunicado. Ahí también hay otro problema, Carletos, ¿o no? El gran problema que atraviesa la comunicación actual es la siguiente. Y esto, he creado un término porque si la española, hombre, 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 lo hizo, yo también lo puedo hacer. ¿Cuál es tu término que has creado? Sí, el Homo sapiens cubarnícola digitalis. Homo sapiens, sabemos, somos nosotros. Cubarnícola es el que vive en su edad prácticamente, ¿no? Y el digitalis es, bueno, la digitalización. No considero al que no es urbanícola porque ese que no es urbanícola, o sea, que no vive en la ciudad, no tiene internet, pues, no está digitalizado. Claro, sí, sí, sí. Lamentablemente, ya, te das cuenta. Entonces, ¿qué está sucediendo con estos sujetos, con nosotros, mejor dicho? Y, bueno, la palabra la estamos menospreciando. Y entonces, prácticamente, en muchas de las redes sociales o en muchas de las que se llaman las tecnologías de la información y la comunicación, no usamos la palabra. ¿Usamos qué? Usamos los monos, los memes. Usamos los memes. ¿De acuerdo? Entonces, yo pongo un concepto, ya, me dice, fulanito, fulanita te ha respondido. Voy a ella y encuentro, pues, a un, no sé, un animal de color gris que se le sale en los ojos y salta como loco. Sí, sí, sí. Esa es la respuesta. Sí, sí, es cierto. ¿Por qué no habla? Entonces, estamos regresando a la época de las cavernas, a la época de piedra, la cual el hombre, la primera expresión que tuvo el hombre, ya, fue esa. Dime, Carlos, ahora que... Para comunicarse entre ellos, ¿sabes? Claro. Ahora te dicen, por ejemplo, dicen, no me llames por teléfono, llámame por WhatsApp. Ya. Y dime una cosa, ¿qué es el WhatsApp? El WhatsApp es un teléfono escrito. No entiendo. WhatsAppéame, WhatsAppéame. Te WhatsAppéo, perfecto. ¿Qué es el WhatsApp? Es un teléfono escrito. ¿Por qué no te llamo? Yo digo, oye, Carlos, ¿sabes qué? Hoy día no voy a poder estar contigo porque tacataca, 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 tacataca. Cosa que no te la... No se la puedo digitalizar, pues. ¿Por qué? Lo digitalizo, no me puedo expresar bien, o tú me entiendes mal. Entonces, por eso es que la gente se entiende mal. Más aún, los gobiernos se entienden con tuits. El tuit está manejado por caracteres. Ciento cuarenta. Es decir, por espacios. Más no pueden hablar los gobiernos. Por eso es que nos estamos yendo a la porra. Por eso es que la gente no entiende. Nos cuenta. Porque hemos pedido... Perdón. Hemos perdido la capacidad de expresarlo. De hablar. ¿De acuerdo? Tenemos el correíto, pues. Pero fíjate, dime, 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 Carlos Pola. Conociendo la cultura, la cultura de nuestro país, poniendo una tumba, poniendo un féretro. A muchos les da igual. Y se van a la fiesta COVID. Ah, sí. Sí. Entonces, por más miedo que le quieras poner, la comunicación no es efectiva. Sí, pero no le eches, discúlpame el término, no le cargues todo el burro a la comunicación, mi querido Tocayo. No, 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 no. No estoy diciendo que la comunicación no es el comportamiento humano. Esos, esos han debido de tener en su educación ética, lógica y demás cuestiones. La que sepa de ilucidar cuando les dan el mensaje. No sé, no echarse todo a la comunicación, sino estamos frenados. ¿Te das cuenta? Es el sistema que está mal. ¿Qué es lo que ha pasado con esta bendita pandemia? Y ese es mi criterio. La pandemia, uno de los aspectos positivos que yo veo, lamentablemente, y le digo sintiéndolo, está desnudado al mundo. Lo ha puesto en su real dimensión. Demostrando, sacando todo lo corrupto que hay de esto que estamos hablando. Las grandes diferencias existentes. Mientras unos hacen su fiesta COVID en yate, nosotros lo hacen. ¿Te das cuenta? Los dos son infartores, ¿ah? Los dos, bueno. Eso no tiene cuestión. Esa es nuestra realidad. No solo del Perú también, ¿ah? No, 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 no. No, es que lo ha hecho sabiamente, lo ha hecho a nivel mundial, lamentablemente, sabiamente. A nivel mundial, está desnudado, que el sistema está podrido. Y la comunicación es un arma poderosa. Exacto. Alimentación y comunicación son armas poderosas. Y, lógicamente, en épocas de pandemia, la salud y demás cosas. Pero, ¿por qué nos hizo salud? Bueno, pues, ya, yo creo que hablar de eso ya es. Sí, sí, sí. Ya es remontarnos a cuestiones políticas, ¿no? De entreguismo. Que no es el programa. De corrupción y demás cosas. Que no es, que no es materia de. La línea del programa. Claro, claro que sí. Pero un arma poderosa la comunicación, ¿no? Por ejemplo, no, y hasta por una mala comunicación, puede haber una bronca entre parejas. Porque yo, por ejemplo, yo le puedo decir a mi pareja, oye, nos encontramos en la puerta del yoque. Ya, perfecto, no hay problema. Yo estoy en la puerta del yoque. Claro, yo estoy en la puerta del yoque de la avenida Javier Prado. Y ya está en la puerta del yoque. La otra puerta al frente de la universidad. Hemos quedado a la cinta. Son cinco y diez. No, permíteme, son cinco y diez. Cinco y cuarto. Dice, este tonto, ¿qué cosa se ha creído? Me largo y se va. Y como es engreída, no me llama. Espera que yo la llame. Y yo la llamo. Oye, pero te he estado esperando. Yo también te he estado esperando. Pero, ¿a dónde has estado? He estado en la puerta de enfrente de la universidad. Pero es que, ¿no se te ocurrió pensar que yo estaba en la puerta del yoque, la avenida Javier Prado? A este problema, como tú dices. Nos encontramos en la puerta del yoque de la avenida Javier Prado. que debe de ser concisa, precisa. Eso genera un broncón de los diablos. Lógico, ¿por qué? Porque no nos han enseñado a hacerlo de esa manera. Por eso es que también. Y esos dos que han tenido ese problema son profesionales ambos. Sí, sí, sí. Y han hecho una maestría. Y un doctorado. Ah, y de repente. Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Entonces, no está en educar, ¿no? Está en instruir. Entonces, encontramos en el yoque. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? En la tienda tal, espérate, tiene tres puertas. Ya, ok. Entrando por el segundo piso. ¿En qué sección? En la sección de calzado. Hombres o mujeres. ¿Es cierto? Un ejemplo tan simple, tan simple o tan tonto quizás, llevarlo a esferas mayores es lo mismo. Sí. Con consecuencias mucho más graves, ¿no? Ah, obviamente. Lo de la pareja puede ser un resentimiento de fin de semana, qué sé yo. Un delicioso amiste. ¿De acuerdo? Claro. Pero lo otro no. Así es. Tiene consecuencias mayores. Exacto. Así es. O puede ocasionar muertes. Así es. Me apreciado, Carlos. ¿Cómo está tu libro? Formamos al público. Marketing aplicado a la comunicación. ¿Dónde lo pueden adquirir, Carlitos? Porque acá también hablas de la P de la promoción. Acá hablas del marketing aplicado a la comunicación. Sí. Mira, este... Quiero decirte algo, mira. Bienvenido. Estimado. Yo tengo... Yo he tenido dos etapas, ¿no? Una etapa que se da hasta el 2016 aproximadamente, en la cual escribo algo así como 12 textos de índole universitario, en realidad con marketing y disciplinas afines al marketing. ¿De acuerdo? De acuerdo. Llega una etapa en la cual entro a escribir, a hacer otro género ya. El género mío en este momento literario es el cuento. Y al hacer cuento me tropiezo con lo social. Entonces, el aspecto marquetero mío se transforma en comunicación humana. Entonces, mucho de lo que hemos hablado, lo que he hablado hoy en la idea ha sido comunicación humana. No ha sido marketing. No, 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 no. Los basamentos son de marketing, pero mucho cuidado. El marketing se basa en investigación científica. ¿De acuerdo? Sí. Pero he hablado de comunicación humana. Eso es lo mío hoy. Comunicación humana. La literatura me ha llevado a eso, sí. A la comunicación humana, exactamente. Entonces, tengo dos etapas. ¿De acuerdo? La segunda etapa, en la que estoy refiriendo, Perú nace en el 2016, empiezo a escribir cuentos, etcétera, etcétera. Empiezo a concursar. Tengo del 2016 al 2021 cinco concursos ganados, ¿de acuerdo? Dos en Perú, el resto internacionales. Y por ahí me va bien, me siento bien, ¿de acuerdo? En marketing, no deseo continuar. ¿Por qué? Porque al marketing va un prostituto. ¿La comunicación también? Bueno, entonces se habla de una serie. ¿Perdón? ¿La comunicación también? Disculpa. ¿La comunicación también? ¿La comunicación es un desmadre hoy en día? Es eso. Es eso. Ok. Al marketing va un prostituido, ¿de acuerdo? Entonces, están vendiendo cosas que, en realidad, son de años atrás, que le han cambiado nombre, etcétera, etcétera. En fin, y no quiero meter las manos ahí, ¿de acuerdo? No quiero meter las manos ahí, honestamente. O sea, ¿te has divorciado del marketing? Sí, es como que, sí. No estoy divorciado totalmente, no. Pero, este, ya no estoy, pues, hablando, este, de estrategias, diagramar estrategias para productos, etcétera, etcétera. No, 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 no. Eso ya no es lo mío. ¿Por qué? Porque han entrado otros marketings, entre comillas, que se irrogan eso, ¿ya? Si lo están haciendo de manera fraudulenta que lo haga, ahí quien toma ese estilo de marketing. El marketing no es malo. Lo malo es hacer mal uso de él. Exacto. Así es. Como, es igual que el internet. Así es. El internet es malo. Hacer mal uso de él. Pero si haces mal uso de ella. Así es. Esto es fin. Así es. Me aprecio, Carlos Pola. Siempre un placer, un angustio, haberte tenido en el programa. Siempre, siempre las puertas abiertas, conversar estos temas tan interesantes. Entonces, exacto, exacto, exacto. Lo que interesa y a donde quería llegar yo en esta charla es lo siguiente. Con ese término de descomunicación que se ha puesto en juego en esta, en este tiempo, por razones eminentemente políticas, entre comillas, se va a seguir usando. Se va a seguir usando en las elecciones que se vienen. Entonces, que se tenga muy en cuenta cuando se hable de descomunicación. La descomunicación no existe. Como comunicación, la comunicación no existe. Cuando yo digo desandar, es volver a dar los andados. Si no existe, no puedo hacerlo. De acuerdo. Desanudar es... Desamor es que he tenido amor y se ha perdido. Si no he sentido comunicación, no lo hay. Entonces, es una... Desamárrate los pasadores. Exacto. 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 Entonces, lo que se van a dar son mensajes mal emitidos, mensajes fraudulentos, mensajes que son pojos en cuanto a conceptos. Eso es lo que hay que analizar. No solamente a donde nos están llevando, políticamente. Políticamente nos están llevando a lo siguiente. Mira, que este candidato no tiene antecedentes, es honesto y patatín, patatán. No, no basta con eso. Basta... Hay que analizar lo otro también. Eso va a ser motivo... Claro. ¿Cómo lo dice? Así es. Eso va a ser motivo de un posterior programa que conversemos sobre marketing político. Porque eso... Aunque alguno... Claro, alguno dice... El marketing político no existe. Lo que existe es el marketing aplicado a la política. Sí. Sí. El marketing de la gaseosa lo han llevado a la política. Exacto. Marketing político sin hablar de política. Esa. Un placer justamente tener el programa. Un fuerte abrazo. Igualmente, Carlos. Y muchas gracias por tu invitación. A la orden estamos. Claro que sí. De nada. De nada. Felicidades. Los días lunes a las 2 de la tarde nos sintonizan en Radio La Nueva Imagen en su cuenta en Facebook, Radio La Nueva Imagen. La cartelera, lunes y viernes a las 8 de la noche en nuestra cuenta en Facebook, la cartelera Programa Cultural. Muy amable por sintonizarlos. Chao.